Música Siempre toda la gente que estamos relacionados con los alimentos sabemos que tenemos que tener un cuidado especial porque le damos de comer a terceros, sobre todo que es muy importante lo que es la higiene, ¿no? Para mí es muy importante poder entregar esos certificados porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y son pasos adelante para que cada día la calidad mejore, ¿no? Que eso es lo que siempre buscamos, optimizar la calidad y que sea sano y que la gente sea confiada de poder consumir lo que el producto y la gente produce, ¿no? Todos hacen productos que consumimos todos y de verdad es delicioso. Les agradezco poder estar acá y poder entregar los certificados. Muchas gracias. Música 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 Música